Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Aprovechamos para conversar en el día de hoy con el ministro de Industria y Comercio, este ministro que es Montaz. Hablamos varios temas importantes, uno de ellos el subsidio a los transportistas. Vamos a ver lo que nos dijo él, porque dice que ya había que quitar ese subsidio a los transportistas. Ya celebramos una reunión con tres de los principales dirigentes del sector de transporte del país. Le explicamos a ellos que obviamente la decisión de eliminar el subsidio al gas hoy era irreversible, que era una decisión del gobierno porque entendíamos que las razones que motivaban el subsidio habían desaparecido. Y además porque al final de cuentas la implementación de ese subsidio había generado serias distorsiones en el mercado de los hidrocarburos. Ellos lo han entendido así, lo han asumido. Y lo que hemos quedado es en abrir una mesa de trabajo, una mesa de transporte, a los fines de discutir los problemas fundamentales del sector y ver cuáles son las soluciones que se le pueda buscar. También tocamos el tema de Donald Trump, el triunfo de Donald Trump. ¿Podría afectar a la República Dominicana la elección de Donald Trump como presidente de la República? Esto nos dijo Temo. Todo va a depender de si él es consecuente con lo que estuvo planteando durante su campaña electoral. O sea, Trump evidentemente levantó un discurso proteccionista, un discurso anti-inmigración, un discurso de que se va a llevar las empresas para los Estados Unidos, de que va a forzar. Obviamente si él es consecuente con eso, sin lugar a dudas que eso va a afectar a la República Dominicana. Bueno, el día de hoy el ministro de Industria y Comercio participó en una actividad donde estuvieron estudiantes de las diferentes universidades aquí en Santiago. Continuamos con la mejor forma de decir, buen provecho. De decir nosotros.